Bienvenidos al curso de Prácticas y Contextos 1. En él, reconoceremos con herramientas de la investigación biográfico-narrativa y con la etnografía, los contextos escolares que pretendemos intervenir con nuestro proyecto de enseñanza de la ética. Este conocimiento de los contextos requiere de la conceptualización de esos contextos mismos y de lo que acontece cuando nosotros estamos en el ámbito escolar o en otros ámbitos comunitarios donde la enseñanza de la ética es fundamental. En ese sentido, nuestro curso intenta, con todo tipo de herramientas, reconocer esas prácticas concretas de enseñanza y de ese modo producir un proyecto de intervención que reconfigure nuestra enseñanza de la ética y nos permita ofrecer formas alternativas de problematizar las praxis concretas de enseñanza. En nuestro curso nos aproximaremos a las realidades concretas de nuestras praxis de enseñanza de la ética. Las herramientas que asumiremos de la investigación biográfico-narrativa y la etnografía nos va a permitir a nosotros plantear un proyecto de intervención en el cual con toda seguridad podremos describir el contexto en el cual nosotros desarrollamos la enseñanza de la ética. En tal sentido, mi invitación en este curso es a que reconozcamos no solamente la normativa que determina cómo se ha de enseñar ética en Colombia, sino también los problemas que tienen que ver con la didáctica de la ética y también aprender a problematizar y a conceptualizar el entorno inmediato en el cual nosotros enseñamos ética. Nuestro curso, por su modalidad virtual, tendrá encuentros sincrónicos. La evaluación del mismo se hará a través de informes parciales y un trabajo final. Tendremos un acompañamiento en la plataforma donde haremos una retroalimentación de las actividades que realicemos y habrá un control periódico de las lecturas del curso a través de un informe escrito y de la discusión en los encuentros sincrónicos. Sean entonces bienvenidos a nuestro curso de Prácticas y Contextos 1. Prácticas y Contextos 1.